Saludos que tal es Sam familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre el famoso cantante y querido colombiano Maluma puesto que recientemente se acaba de cerrar su cuenta de Instagram y muchísimas personas en las redes sociales están especulando que lo hizo porque Neymar celebró el triunfo del PSG con una canción que él había dedicado a su ex y que al parecer su exnovia pues actualmente está con Neymar y esto está generando todo un meollo en las redes sociales que ha hecho estallar la mente de muchísimas personas y es que veamos, recientemente Maluma sorprendió a todos sus seguidores esta madrugada luego de que su cuenta de Instagram desapareciera por completo y por qué Maluma haría algo como eso, sobre todo siendo una persona que le encantan muchísimo las redes sociales ¿Por qué haría algo como eso? es la pregunta que muchísimas personas están haciendo así que bueno, vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes recuerda darle un buen like a este video suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que seas la primera persona en ver cada uno de los videos y además sígueme en mi nueva cuenta de Instagram como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto y es que veamos, actualmente este hecho está generando muchísima controversia en Twitter y se está volviendo tendencia en diversos países donde comienzan a especular cuáles son las posibles razones atribuyendo todo esto al video que recientemente había hecho Neymar celebrando junto a sus compañeros del PSG y esto mientras escuchaban la canción Hawaii que había subido el cantante Maluma dedicada a su ex y es que para añadirlos un poquito más en contexto actualmente el PSG está celebrando por su paso a la final de la Champions League pero lo curioso de todo esto es que esta teoría nace de que cuando Maluma había lanzado la canción Hawaii sus seguidores empezaron a asegurar que se trataba de una dedicatoria a su exnovia Natalia y esto por su actual relación con el futbolista brasileño Neymar lo cual ha generado muchísima polémica en las redes sociales es como si prácticamente los seguidores quisieran engatusarlo en una polémica autoimpuesta de lo que posiblemente pudiese estar pasando en mi opinión yo no creo que Maluma haya cerrado su cuenta por todo esto que está pasando con el PSG, con Neymar, con su exnovia, etc, etc porque si me parecería un poco absurdo, un poco loco yo considero que hay otras posibilidades mucho más relevantes o coherentes para que una cuenta de un artista tan famoso como Maluma pues sea borrada bien sea porque incumplió algunas normas, porque quiere darse un tiempo, porque está pasando por momentos difíciles y las redes sociales en verdad lo bombardean o por cualquier otro tipo de cosas pero por esto no, no mucho así que bueno familia me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios y opiniones sobre todo esto que está pasando de verdad que me gustaría muchísimo saberlo, déjamelo por aquí abajito recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba jesuscampos con z y dejarle un buen like a este video y además suscríbete al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado así que bueno familia nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!